Este lunes, en Tijuana, Baja California, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia, dijo que no le gustó el segundo debate, porque le pareció aburrido, no me gustó. El formato estaba bien, pero creo que algo faltó que generara que la audiencia estuviera más atenta, quizás la misma esperaba más de nosotros, los otros tres se la pasaron peleando entre sí, afirmó, Rodríguez Calderón agregó que si no le hicieron mucho caso, fue porque le tenían miedo. Pero, estoy jugando por el extremo izquierdo y les he metido tres goles, el debate, primero cuando pensaron que iban a poner un suavecito y tienen un bronco, y este segundo que le hice al papa, porque los hice que se abrazaran y, obviamente, ante el elector gané simpatías, apuntó. El candidato independiente aclaró que él nunca dijo que quería expropiar Banamex, sino incluir en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, temas que no están negociando, como la banca y el petróleo. Dije que en el Tratado de Libre Comercio no pusimos ni los bancos ni el petróleo y que hoy debemos de ponerlos y que se entregó evidentemente en una condición unilateral no del TLC, el petróleo y los bancos. Fue cuando Yuridia preguntó si quería entonces expropiar y yo dije veré qué hacemos, qué bueno que no se negoció el tratado ahorita, para que yo tenga oportunidad de poner mis cartas sobre la mesa como lo hizo el presidente Trump. Si yo soy presidente modificaremos la actitud, no seremos suavecitos, explicó, durante un evento con la Organización Tijuana Innovadora, donde fue cuestionado sobre sus propuestas, Rodríguez Calderón dijo que por decreto, el IVA se tiene que reducir del 16 al 10% en todo el país y no solo en la frontera norte. También, mencionó que el número de diputados y senadores del Congreso es demasiado grande, por lo que él propondría reducirlo y anular los plurinominales. Por la tarde, el candidato independiente tuvo una plática con cerca de 400 estudiantes del CETYS Universidad de Tijuana. Con información de Adriana Balasis, RMT.